Construir este negocio requiere elevar el nivel de pensamiento y no solamente elevar el nivel de pensamiento, sino elevar el nivel de nuestras habilidades blandas que la mayoría de las veces y la mayoría de las personas tienen abandonadas. Allí reviste el mayor problema para construir el negocio. ¿Por qué? Primero que todo porque cuando las personas ven el negocio, lo ven con ojos no muy altos, lo ven con un nivel bajo porque este tipo de negocio se lo ofrecen a la gente y ese es el veneno o un poquito el enemigo del negocio porque la forma como funciona es que nos lo ofrecen. A mí me ofrecieron el negocio, a ti también te lo ofrecieron, a todo el mundo se lo ofrecieron. Yo no creo que haya muchas personas en el mundo que digan que han llegado a diamantes sin que alguien no se lo haya ofrecido. Quiero que entiendan el primer problema que eso reviste. Y el primer problema que eso reviste es que las cosas importantes raramente se ofrecen en el mundo. A nadie andan buscando para ofrecerle una mina de oro, sobre todo gratis. Compara eso con la realidad. Afuera es imposible que te busquen para que vas a sacar oro a una mina gratis y mucho menos para que te muestren la mina y mucho menos para que te regalen la mina. Del mismo modo las personas que tienen negocios exitosos jamás andan buscando a otros para asociarse para que los otros ganen dinero con ese negocio exitoso. Un abogado prestigioso que sea un gran penalista no anda buscando chicos para que aprendan a ser penalistas porque ese no es el negocio. Quiere decir eso que somos un negocio paradójico. Somos un negocio que va en contra de la corriente. Somos un negocio que desde el comienzo va en contra de las cosas que la gente da por sentado. Es una mina de oro y se ofrece. Es un negocio increíble y se ofrece. Y ahí ya choca con el pensamiento de la gente. Por eso las personas no lo vemos al comienzo y por eso es difícil que la mayoría de las personas pues valoren el negocio. Y ahí está el primer reto. Para valorar el negocio hay que elevar el nivel de pensamiento. ¿Cómo se eleva el nivel de pensamiento? Se eleva escuchando audios, se eleva viendo muchos videos y se eleva leyendo los libros. Yo también veía el negocio de manera sospechosa porque a mí me lo habían ofrecido ya muchas veces. A mí me recogían en la oficina cuando yo era rector y me llevaban a una verbena, a unos pequeños open y me ofrecían el negocio. Yo decía, esta señora tan ingenua cree que yo me voy a meter a su negocio. A mí me parecía más importante ser rector de esa universidad que ingresar a este negocio. ¿Por qué? Porque me lo ofrecían. Y a veces creo que me parece que el negocio es, de cierta manera, está anclado en un pensamiento lateral. Por supuesto que es pensamiento lateral. Más o menos aquella teoría que desarrolló Eduard de Bono, que es un psicólogo inglés muy importante, que planteó, es un psicólogo moderno, que planteó el tema del pensamiento lateral. Y recuerdo mucho de un ejemplo que Eduard de Bono traía en uno de sus libros. Decía, una persona tuvo un problema con su jefe en la empresa, su jefe que era el que lo había nombrado, tuvieron un inconveniente en su empresa, pero ese subalterno estaba feliz, feliz, feliz de estar trabajando en esa compañía. Pero tuvo un choque con su jefe, con la persona que era capaz de prescindir de él, de echarlo. Y miren lo increíble, este subalterno en lugar de seguir, ya había peleado con su jefe, ya sabía que lo iba a correr. Pero inmediatamente buscó la hoja de vida de su jefe, empezó a buscar por internet donde habían puestos en casas de casatalentos, en cosas de buscar empleo.com y todas estas cosas, y envió la hoja de vida de su jefe. Y su jefe fue llamado pronto, porque tenía una hoja de vida increíble, y su jefe fue casado por una empresa de casatalentos. Y dice Eduard de Bono, esa fue la forma de librarse de su jefe, a eso se le llama pensamiento lateral. Otro hubiera salido corriendo de la empresa, era lo más lógico, o hubiera hecho algo, no sé, ordinario con su jefe. Pero esa persona hizo algo extraordinario y dice, eso se llama pensamiento lateral. Hacer algo insospechado.